Vamos de visita a Pepco, que ya sabéis que hay muchos, podéis buscarlo en Google o en su propia página web para ver si tenéis uno cerquita y aquí veis las cositas que encontramos, estos son de hogar para que vosotros lo veáis y tengáis en cuenta, si os gusta, si no, como siempre veis los cubos estos que me encantan, tipo para las calles o donde queréis almacenarlo veis esto que chulo, sale a 7 euros veis velitas para los cojines, decoración por un tubo mantitas que ya va llegando vamos a ver esta tabla, que graciosa con el cristal cuencos, salen a 4 cosas de cocina en color dorado aquí ven la taza, que es a la 3 más dorado, dejaos para el papel mirad, escurre cubiertos y escurre platos en color oro más cositas por aquí, las tazas de plástico mirad que chulas, salen a 2 y lo de los gatitos, vamos a mirar el precio para que vosotros también lo sepáis 2.50 están súper graciosos mirad más cositas doradas este lapicero, que lo hay en varios colores ahí veis, en cobre la cuevita de gatos veaos, que chula me encanto para perros pequeñitos ojo, ahí veis a nena de gatos y demás las mopas a 1.50 luego también tenéis la barra directa con la mopa que es a la 5 mirad, el hervidor o tetera, como lo llaméis alfombras todo para el baño, como veis ahí a 5 euritos mi accesorio para meter la cosmética los ganchitos estos para las fotos o lo que queráis mirad que guay hay diferentes variedades guirnaldas ahí por un tubo ahí veis los bajos platos estos de mantel este mini asiento mirad, casi como mi palma 9 la lámpara que es a la 10 ahí veis un poquito para que tengáis un poco de de todo está con mariposas velas las cestas más lámparas espejos y luego ya nos vamos a ropa y aquí veis que ya se nota que va llegando el frío aunque todavía aquí en Sevilla queda un poquito jaos de piolín ropa para los peques las zapatillas a 4 euros estas finitas de Johnny Bravo me encanta esta 5 euros estilo clásico mirad a 10 de esta colección nueva para los peques los pantalones me encantan ahí veis todo lo que lo que hay también ahí veis el cartel las camisas veis tipo franela salen a 15 son súper grandes para que tengáis en cuenta así que nada un saludo todos el Gracias por ver el video.